¡Verdadero! A ver, el tesis de Garage es en esta cinequita. ¡Verdadero! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ok, vamos a ver el What's Next. ¿Qué sigue? A ver, ¿is this the dining room? ¡No! ¡No! ¿What's the living room? ¡No! Ok, this is the living room. ¿Esta es la sala, no? ¡Yes! Ok, now you have the living room. It's not the dining room. Because the dining room is... ¿Verdad? Ok, a ver, chicas. ¿This is the bathroom? ¡No! ¡Alto! ¡Esta es verdad! ¡Que yes! Because it's the bathroom, ¿verdad? ¡Es la recámara! Ok. This is the bathroom. ¡Que good! Ok, we are in second place. ¡Vamos! We need to be in the first place. Ok, chicas. ¿Están las stairs? ¿Están las stairs? ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Están las escaleras! ¡Sí! ¡Están las stairs! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí! Ok, aquí pusimos it's, pero es the yard, porque es plural. ¡Ay, caramba! Ok, bueno. ¡No importa! Ok, vamos a probar de nuevo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! A ver, chicas. ¿Es this the kitchen? ¡Yes! 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 ¡The kitchen es cocina! Ok, yes. ¡Very good! ¡Excellent! ¡Well done! ¿Quieres ver algo que este chiquito toca? ¡Ah! ¡We're on second place! Ok, let's see what happened with the next one. ¡Vale, chicas! ¿Is this the garden? ¿Este es el jardín? ¡No! ¡Ah, so! Ok, ¿qué es eso, chicas? ¡It's the bathroom, ¿verdad? ¡It's the bathroom! ¡Ajá! ¡Es el bañito, ¿verdad? Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡We're still waiting in the second place! ¡Sí, vamos en el segundo lugar! ¡Ok, a ver, chicas! ¿Is this the bathroom? ¡Yes! ¡Verdad! ¡Yes! ¡Ok, yes! ¡That is the bathroom! ¡Very good! ¡Ok, a ver, chicas! ¿Qué es lo que tenemos en este jardín? Tenemos un jardín. ¿Está outside? ¿Afuera de la casa? ¿O inside the house? ¿O dentro de la casa? ¿Ustedes qué creen? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Está afuera, verdad? ¡Outside! ¡Outside the house! ¡Sí! ¡Inside the house! ¡Sí! ¡The garden is outside! ¿Verdad? ¡Outside is afuera! ¡Inside, adentro! ¡Outside, afuera! ¡Inside, adentro! ¿Ok? A ver... ¡A ver! ¡Qué buen! ¡We're still in the second place! ¡We need a miracle! ¡Ok! ¡A ver, chicos! ¿Is this the dining room? ¡Sí! 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 ¡It is the dining room! ¡Sí! ¡Muy good! ¡Sí! ¡Este es el comedor! ¡Ok! ¡Muy good! A ver, Joel acaba de entrar... ¡Ok! ¡Let's go to the next one! ¡We all have more! ¡We have the podium! ¿Verdad? ¡Ok! ¡So, now we're in the third place! ¡The super kids! ¡We are in the second place! ¡And we need to do this better! ¡Que necesitamos hacerlo mejor! ¡Ok! ¡But you don't have to play the top part! ¿Verdad? ¡Un segundo lugar no es malo! ¡Ok! ¡Pero de todos, todos, we're going to play a game! ¡Vamos a volver a jugar! ¿Les parece? ¡Sí! ¡Ok! ¡But this time, we're going to play by turns! ¿Verdad? ¡Esta vez vamos a jugar por turnos! ¿De acuerdo? ¡Ya saben! ¡Ok! ¡We have to respect our classmates! ¡Tenemos que respetar a nuestro compañero de clase! ¡Ok! ¡Cuando le toque a uno de nosotros hablar, los demás! ¡Soyaditos! ¿Sale? ¡No gritamos! ¡No interrumpimos! ¡Ok! ¡We have to turn up our micrófonos! ¡Tenemos que apagar nuestros micrófonos para que los demás no escuchen el video en la casa! ¿Ok? ¡Verdad! ¡That's it! ¡Here we go! ¡Ok! ¡Después a jugar! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a la clase! ¡Estamos jugando! Estamos jugando, Joe. Entonces aquí vamos a ponerle otra vez. Super Kids. Super Kids. Otro nombre. Otro nombre. Otro nombre. A ver, vamos a empezar. We're going to start with Joel. A ver, Joel. A ver, Joel. This is random. Random. This is random. This is random. This is random. Oh, my God. No, that's not bad. Me tardé mucho. One more time Teacher, te dije que era Not easy roof Ok, a ver Antes de que empecemos Ahí les va roof Es el techo, ¿sale? Es el lugar En las casas grandes Donde las personas O las familias tienen este tipo De muebles, ¿sale? Nada más que aquí por alguna razón La respuesta es también Y la tienen como un libro Dice el otro nombre que no sea Super Kids ¿Qué es Living Room, Joel? ¿Tú sabes qué es Living Room, Joel? Yes Le dije que era No, es Living Room Digo Oh Tienes que encender tu cámara Porque no te vemos Chris Voy a ver ¿Qué le pasa? Si está encendida Voy a ver Más No te vemos ¿Con Jessy y Joel? ¿Pueden ver a Joel? No ¿Pero que no? Ok, no Ya 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 Nada más apagé mi audio Y ya Ya prendió Ok Bueno Entonces, a ver Vamos a empezar otra vez ¿Sale? A ver Les vamos a saltar la primera Porque está mal Ya les dije Es el roof Pero la tienen como Living Room Y no es un Living Room ¿Sale? Ok Bueno Ahora vamos con la siguiente Ahora sí vamos a empezar a jugar bien ¿Sale? A ver A ver Joel Tell me Ok Dime Joel ¿Verdadero o falso? ¿True o falso? Ok Yo ¿Y si es el garage? ¿Joel? ¡Yes! ¡Sí! Ok Verdadero ¿Verdad? Si es el garage Ok A ver Ahora vamos con Alan A ver Alan Ok Vamos contigo Alan Ok Tell us please Ok A ver Alan ¿Está en la Living Room? No ¿Qué es? No No Es la Living Room La Living Room ¿Verdad? ¡Yes! ¡Very good! ¡Excelente! ¡Bien hecho! Ok ¿Qué bonito gatito? Ok El gatito está tomando la clase de inglés también Ok Welcome to your cutie ¡Yes! ¡A mí me haces mal! Ok A ver Ahora vamos con René A ver René ¿Es el baño René? ¡No! ¡Also! ¿Verdad? ¡Also! Chicas This is the bathroom ¿Verdad? Esta es la recámara Ok This is the bathroom Very good Ok Ahora vamos con Ian A ver Ian ¿A todos estos? ¿No? ¿No? ¿Ya las escaleras? ¿No? 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 Las escaleras Ok Stairs Ok Those are the stairs Ok Very good A ver Vamos con Leslie A ver Leslie Are you ready? Is it the kitchen? Es la cocina Leslie Is it the kitchen? Ok Verdadero Oh yes That is the kitchen Ok Kitchen Es cocina ¿Sale? Ok Ok One more time Vamos otra vez con Joe A ver Joe Is this the garden? Es el jardín Joe No 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 Ok What place is it? ¿Qué lugar es este Joe? No 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 ¿Qué lugar es este Joe? ¿Ya es? Maño The bathroom Ok A ver Tenemos que dejar al gatito un momento Para que podamos estudiar ¿Sale? Sí Pero yo no le estoy Yo no le estoy aplastando ni nada Ella se vino a tomar la clase Ok A ver Alan ¿Sí? The bathroom Yes Yes Verdadero What the food That is the bathroom Very good Excellent Well done Ok Muy bien Ok We are in the first place Right Ok Keep going Keep A ver Ian The garden It's outside ¿El jardín está afuera? Yes It is outside Good Excellent Well done Well done Ok So let's see We are in the first place Ok We have to be In the first place All the time Hay que seguir en el primer lugar Todo el tiempo Eso es A ver Leslie Is this the dining room Leslie Ok Come on up Leslie The dining room Ok Yes It is Right Yes It is the dining room Ok Dining room Next Come on Ok And here we have the podium Right We have scrubbing Down in the third place Dining room Down in the second place And finally ley Okay watch out ¡Bien, bien, bien! ¡Muchas! ¡Bravo! ¡Muchas chicas! ¿Si se acordaron de las first parts? ¿Si se acordaron de las partes de la casa? ¡Excelente! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, chicos! Ok, entonces... A ver... Just let me do something... Es que no... No tiene... ¡Podemos respetarnos! ¿Sale? Recuerden que tenemos un invitado y es de muy mal gusto que nosotros estemos ofendiéndonos, ¿sale? No creo que sonaba bonito, ¿sale? Ok, bueno, chicos... Entonces, vamos a continuar... Ok, vamos a seguir, ¿sale? Vamos a trabajar en nuestros cuadernillos, ¿sale? Vamos a trabajar en nuestros cuadernillos, ¿sale? Vamos a trabajar en nuestros cuadernillos, ¿sale? Vamos a trabajar en nuestros cuadernillos. ¿Sale? 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 Bueno... ¿Puedes ir por tu material, por favor? Tengo escaleras afuerita. Tengo escaleras y vengo allá arriba, no sea en el cielo. Ok. Entonces... ¿Están listas, chicas? ¿Están listas, chicas? Es que dejé allá arriba mi... ¡Bien, Leslie! Dejé mis cosas allá arriba de material, ahorita vengo, teacher. Nada más voy a recogerlas y rápido ya vengo, ¿va? Dame un momentín, ya. Por favor. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿sale? Fíjense, ya, we have some pictures. Tenemos aquí algunas imágenes, ¿ok? About some places, de algunos lugares. ¿Sale? And we have the name of these people, too. Y también tenemos el nombre de estas personas, ¿verdad? We have Sue. Tenemos a Sue. We have Ben. Tenemos a Ben. Lucy, Tom, and Anna. Ok. Fíjense bien. You have to choose where do they live. Ustedes tienen que escoger en dónde viven ellos. ¿Sale? Ok. Entonces, a ver. I'm going to choose. Try to do the same. Ya voy a escoger. Ustedes traten de hacer lo mismo. Ok. No tiene que ser igual, ¿sale? Ustedes pueden decidir en dónde quieren que vivan esas personitas, ¿sale? ¿Qué? 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 Sí. A ver. Sí. Ahí les va, eh. ¡Ay! ¿Cómo no hay que hacerlo? No lo puedo hacer. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! A ver, aquí. Con este sí Ahí les va Ok, ahora sí No, tampoco ¿Por qué no? Ok, a ver No, no puedo ¿Qué es esto? Oh my God A ver Ok, one more time Insert And I'm going to use arrows Voy a utilizar flechitas O bueno, líneas, ok Lines Like this one Ahí les va, ahora sí It has to work Ahí está A ver, está bien Ok, yes Bueno, pero me pueden esperar Ok No es necesario, Joey Ok, the only thing that you have to do Lo único que tienen que hacer Is to choose Ajá By yourself As you wish ¿Sale? Como ustedes quieran Pueden decidir En dónde Quieren que estas personitas Vivan ¿Sale? No tiene que ser igual A lo que yo hago ¿Sale? Puedo ser diferente Como ustedes quieran Como ustedes elijan ¿Ok? Ok Pasamos siempre Y pasamos por ahí Y decimos Vamos a llevar carnet Y la lechera Carnet Y la lechera Lechera No entiendo Por qué hay Los lechos Carnet ¿Dónde vas? Siéntate ¿Qué tal, Lucy? Si, el conseguiste Me gusta traer Oh, my God Ahí está Ok Ahí voy Más o menos ¿Si van entendiendo Lo que estoy haciendo? Ya regresé ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahora A ver Voy con La next van Debreste ¿N? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok Yes We have The last one I have chosen The house For everyone ¿Sale? Y ahí ya escogí La casa De todos ellos Ajá You have to do the same Tienen que ser lo mismo Ok It doesn't have to be The same places ¿Sale? No tienen que ser Los mismos lugares ¿Sale? Yo lo hice Como usted Oh, yes Thank you Ok Muy bien Ajá Entonces Ahí los tienen Chicos A ver Vamos a ver ¿Qué es todo esto? ¿Verdad? A ver This is the picture Of what? Ok A ver Esta es una imagen ¿De qué? ¿Un dibujo de qué? ¿De qué le ven cara? ¿Qué es esto, chicas? A ver Turn on your microphone A ver Prende tu micrófono, Alan Porque no La casa La casa La casa, ¿verdad? En inglés We say House 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 Tócale ahí House ¿Sale? ¿Por ahí tenemos ¿Qué es esto, chicas? What do you think That can be? ¿Qué creen ¿Qué creen Que puede hacer? ¿Qué es esto? ¿De qué la ven cara? ¿Ya saben? No se ve Se ve borroso A ver Es una House 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 Es una casa A bote House House Bote House Hale House Bote ¿De qué le ven cara? ¿De qué le ven cara? House Dime que Los dibujos Se los mandaron Borrosos A ver A estas chicas ¿Qué creen que sea? ¿De qué le ven cara? Hotel Un hotel, un hotel, un hotel Un apartment, ¿no? Un apartment The big buildings, ¿no? Los edificios grandes, ¿no? Apartment Ok, yes, very good Este de aquí, ¿qué será, chicas? ¿Cuál? ¿De qué la vengo? Tardecitos de beba ¿Cuál es el sitio? ¿Cuál es el sitio? ¿Qué se refiere a este? Es una treehouse, ¿no? Es una casa del árbol No 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 se hace, recubre los pueblos Aquí la vamos a poner A treehouse, ¿no? Casa del árbol ¿Les gustan las casas del árbol? Sí ¿Verdad? Ok, very good Yes, they are very nice Ok, and finally What's up? ¿Y esto qué, chicos? ¿De qué la ven cara? Un castillo Un castillo, ¿verdad? En inglés, we say castle ¿Sale? Castle ¿Se ponen los nombres? Castle ¿Sale? ¿Sale? Entonces, ahí tenemos ¿Sale? ¿Cuánto vive Sue? ¿Dónde vive Sue? ¿Dónde vive Sue? Jabalí In a treehouse, ¿no? Entonces, a ver Sue lives In a treehouse, ¿no? Aquí tenemos a Sue Tenemos la rayita In It's a treehouse Sue lives In a treehouse Sue vive En la casa del árbol ¿No? Ok Ahora vamos con Ben A ver Aquí Según yo Según yo, ¿verdad? ¿Dónde vive Ben? A ver, dime Alan Que en la treehouse No es treehouse Ok Ah, ¿no? ¿Qué es? No Es como Este, es como si estuviera Bajando escaleras Porque se ven Como unos palitos Ahí donde te agarras ¿Y? Pues aquí ya tengo Que es treehouse No, porque de este lado Está un árbol Y de aquí hay otro Se ven los arbolitos, ¿no? Yo veo como arbolito Ay, ay Ay, aquí se ve como una casa De este, así Ajá Pero entonces, ¿qué sería? Según tú A ver ¿Qué podríamos ponerle? Pongo a ser amigo Pongo a ser amigo ¡Tichar! ¿Qué pasó, Joe? Lo tenemos que hacer Como nosotros queramos O como usted lo ponga No, corazón Como tú quieras ¿Sale? Ah, bueno Aquí nada más son ejemplos Aquí, por ejemplo Yo digo que es una treehouse Ajá Pero Alan dice que no es treehouse Ajá Entonces, podríamos pensar Que a lo mejor Fuera una countryhouse ¿Quién se acuerdan ¿Qué significa country? ¡Campito! Country es campo ¿Sale? Entonces, ¿qué sería un campo? Que fuera una casa de campo Sería así Fíjense bien Sería un campo ¿Qué? 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 No lo sé ¿Quién podría ser? ¿Qué? Yo no estaba Muy bien Pregúntate Repenme qué es lo que ustedes vean ¿Sale? Yo veo una treehouse Pero si ustedes ven otra cosa Entonces pueden cambiarlo A lo que ustedes creen que ven ¿Sale? Ok A ver Ahora vamos con Lucy A ver Según este dibujito René ¿Dónde? ¿Cuántas Lucy live? ¿Dónde vive Lucy, René? En La casa tubo Ajá En una casa En una casa bote, ¿no? Sí Ajá Ok A ver, repite, René Lucy A ver, repite, René Lucy Lucy Lives Live In a houseboat In a houseboat Un apartamento Ok, entonces A ver, repite After me Ana Ana Live In an apartment In an apartment Ok, very good A ver, Leslie Ahora te toca a ti Ok A ver Todo ese, mi amor Se lo deje bien guardado Se lo deje bien guardado Si no lo vuelve a dejar guardado No vayas a pensar que nosotros se lo descompusimos Sí Sí, conozco a mí A ver One more time A ver otra vez Tom Tom In an apartment Ah, no, perdón In a castle A ver otra vez Tom Lives In a castle Tom Lives In a castle Ok, yes Very good Tom vive en un castillo Ok Yes, very good Ok, well done Ok, muy bien ¿Sale? Ok Muy bien Ok Bueno, entonces Ok Vamos A la siguiente ¿Sale? ¿Ya tienen estos nombres? ¿Y la persona? House House Board Department Aquí ya saben Le pueden poner Tree House Si es que ustedes ven Una casa del árbol Como yo O Pueden ponerle una Country House Que es una casa de campo ¿Sale? Y el castle ¿Sale? Pónganle los nombres Para que ustedes sepan No Sí Ana ¿Sale? Ven ¿Sale? Peter Ya lo quiero Ya lo Yo lo quiero así A ver Show me Joe ¿Qué hiciste Gatita? Ay Híjole Joe ¿Qué crees que no ve nada? Ahora sí Ahora sí Ándale Así Joe Perfecto ¿Le pusiste los nombres A cada lugar Joe? Ahorita 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 Yo quiero Pálenle Pálenle los nombres Joe Para que sepas ¿Qué lugares son? ¿Sale? House House ¿Por qué se puso Country House? Country House Ok Bueno Yo le puse Country House Es casa de campo Porque Alan dijo Que él no le ve cara De una casa del árbol Ajá Casa del árbol Es ¿Ustedes pánganle? ¿Lo que ustedes creen? No Es el mismo Que también Los dibujitos No ayudan mucho Porque están en blanco Y negro Si estuvieran en color Entonces Podríamos ver mejor Qué es Pero bueno Use your imagination Utilicen su imaginación Ok That is the big advantage Of being a child Es la gran ventaja De ser niño ¿Verdad? Ustedes pueden imaginar cosas Sí Buenas Ok Hola buenas tardes Trabajo con cuchillos Aún tienen novatas Y no eran Ok Ian And Leslie ¿Están copiando chicas? The name of the places El nombre de los lugares Ok ¿Cuándo te terminan? Me dicen cuando acaben Perfect Finish Ok Alan Have finished Ok Thank you Alan ¿Quién más chicos? Un libro Pero el libro no tiene ella A mí preguntarle si tienen libros Porque el que te mandaron a ti Para imprimir Está muy borroso Ok No se le distingue nada Bien chicas Bien chicas Bien chicas I'm going to raise A ver voy a borrar chicos ¿Vale? Este de house Ya la tenemos House phone Sí Bien y Leslie ¿Vale chicas? Buenas tardes Disculpe Buenas tardes Buenas tardes Las copias que mandaron Para la clase muestra De René No se distinguen Absolutamente Nada ¿Ustedes están trabajando con libro ¿Con qué están trabajando? Estamos trabajando con este cuadernillo Disculpe Ahora sí que no está en mis manos Cambiar el material Eso tendría que comentárselo a mis reina Ese es el único material que tenemos disponible En la Las copias que mandó Esas son Es todo lo que utilizamos Sí Así es No se pueden mandar O sea más claras O sea porque La verdad pues Yo no le distingo Sí Sí claro O sea pídaselo De favor Pídaselo a mis reina Yo le comento Porque yo no estoy a cargo del material Yo solamente doy las clases Ok Muchas gracias Muy amable Claro Bueno chicos Entonces Vamos a borrarle aquí No borre No borre No No borre ¿Qué dices? Oh my God Don't worry It's fine Country house Así estaba Ian No eran los de abajo Eran los de abajo Sí Los de abajo de la casa Sí puede salir un joke Fue una bromita Ian Ahí está ¿Eh? Country house Ok Después teníamos castle Ok Y después Ya se había dicho Que si ustedes veían una tree house Lo que ustedes vean ¿Vale? Ahí está Ok Esto ya los tienes ¿No Ian? La apartment El house Y la house Sí, ya tengo todo Listo Las primeras Ok, bueno Very good Bueno, entonces ahora sí ¿Sale? ¿Me da ahí race? ¿Ya puedo borrar, chicas? Bien Listo Listo Ok Entonces Práctica uno Así desde el cero Desde el cero Y te pones los verbos Vamos con la siguiente No, ahí te dice la traducción Ahí está cómo se pronuncia Cómo se escribe Y Cómo no se me sale Porque ahorita está Nada más viendo O sea, no sabe Ni qué onda Ok, bueno Entonces A ver Vamos con la siguiente No Ok Ahí tenemos La number two ¿Sale? Fíjense bien Ajá Tenemos The same pictures Las mismas imágenes ¿Ok? And we have the people Y tenemos las personas ¿Sale? You have to complete ¿Sale? Y tienen que completar ¿Sale? Entonces Tienen que completar Con la información de acá arriba ¿Sale? Con lo que ustedes tienen ¿Sale? Yo la voy a poner como yo lo tengo Pero ustedes pónganlo como ustedes lo tienen ¿Sale? Aquí tenemos que Sue lives in a treehouse ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí tenemos a Sue Y esta es una treehouse ¿Sale? Según ellos Aunque nosotros veamos otra cosa Dice a treehouse ¿Qué dijimos que era treehouse? Casa del árbol Casa del árbol Exacto Ok Después tenemos a Ben Yo le puse que Ben lives in a house ¿Sale? Entonces yo aquí lo voy a poner ¿Sale? Ben lives in a house ¿Sale? Esta vez pónganlo como lo tengan ¿Sale? ¿Sale? Lucy Yo puse que Lucy lives in a house ¿Sale? 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 Oh my God Aquí ya está Esto ya está borracho Yo puse que Tom lives in a castle ¿No? Yo así lo tengo Él vive en un castillo ¿Sale? Yo ya terminé ¿Qué pasó, Joe? Ya terminé ¿Ya? Ok Me da gusto Ok Yo todavía me he terminado, Joe Ok Y después también puse que Anna Anna lives in an apartment ¿Sale? No sé No sé No sé No sé No sé Yo aquí lo tengo ¿Eh? Ustedes Sí, Chay, ¿por qué? René Ya se desconectó No sé cómo se llamaba el nuevo Ok ¿Sale? ¿Entonces qué significa live? Significa vivir A ver, Joe Te voy a preguntar A ver, Joe ¿Sale? ¿In a treehouse? ¿Vives en una casa del árbol? Tengo una casa del árbol ¿Tienes una casa del árbol? Sí Siempre cuando vengo de las clases Me subo a ella Ay, qué padre A ver, Alan ¿Sale? ¿In an apartment? ¿Vives en un departamento, Alan? No Ok ¿En dónde vives? En una house Ajá Entonces, a ver Repita, Tony I live I live In a house In a house Ok A ver, Ian ¿Andas para Ian? Ian ¿Ayuda? ¿Andas para Ian? No, es que se fueron a lavar las manos No, es que se fueron a lavar las manos Ya anda, Ian A ver, Ian ¿Vives en una casa del bote, Ian? ¿Vives en una casa del bote, Ian? ¿Vives en una casa del bote? No, ¿verdad? ¿Dónde vives? No Ok A ver, repeat after me I live in a house I live in a house Ok A ver, Leslie ¿Do you live in a castle? ¿Vives en un castillo? Leslie ¿Do you live in a castle? No I live in Ok ¿Where do you live? ¿Dónde vives? No Ok A ver, repeat after me I live in a house I live in a house Ok Ok, yes, very good ¿Qué pasó con René? ¿Dónde es René? Se fue Se fue, René Ok, bueno Y malo Ok ¿Vos a ir a lavar? ¿Vos a ir a lavar? ¿Vos a ir a lavar, teacher? Ajá ¿Sí? Ok Bueno, chicos ¿Entonces ya terminaron todos? ¡Sí! Muy bien Ok So we're going to start with our song Saleh, vamos a empezar con nuestra canción ¿Ok? ¿Sí se acuerdan que en la clase pasada vimos una cancioncita? A ver ¿Sí se acuerdan de la cancioncita? ¿Cómo va la cancioncita? No se acuerdan ¿Cuál, teacher? A ver Fíjense bien This is the way I wash my face Wash my face Wash my face This is the way I wash my face Wash my face Every day I do the dining Ajá ¿Y después qué seguía? ¿Se acuerdan o no? A ver This is the way I wash my face I wash my face I wash my face I wash my face This is the way I wash my face Every day in the morning Ok, ¿y después qué seguía? ¿Y después qué seguía? Ya me lavé la cara Ya me lavé la cara Ya me peiné This is the way I wash my face This is the way I wash my face Brush my face Brush my face Brush my face This is the way I wash my face Every day in the morning Ajá Ok ¿Y después qué me decimos? Vestirme No Ja, 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 ja ¿Qué me decimos vestirse? ¿Se acuerdan? Ok, se dice get dressed Ok, a ver chicas Fíjense bien This is the way I got dressed I get dressed I get dressed I got dressed I got dressed Every day in the morning Ok, ya, that's very good Ok No se lo saben, qué bárbaros A ver, se las voy a poner otra vez Ok, ahí les va la canción, ¿eh? This is the way I wash my face Shopee Ok But you have to sing And do mimic ¿Sale? Tienen que cantar Y hacer mímica Ok Si no, no vale A ver, ahí les va, ¿eh? Nom, 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 nom Ok, a ver This is the way B-b-b-b-b-b-b-b-b-b B-b-b-b-b-big Gracias. Sí, sí, sí. Ok. ¿O no? ¿Dónde está? Ok. A ver, ahí está. Ok. Solo les voy a compartir la canción, ¿eh? A ver. de esta forma de la pantalla como la cara me lavo la cara de esta forma me lavo la cara temprano en la mañana me lavo me lavo me lavo me lavo me lavo me lavo de esta forma me peino el cabello me peino el cabello me peino el cabello de esta forma me tono el cabello temprano en la mañana me peino me peino me peino me peino me peino De esta forma cepillo mis dientes, cepillo mis dientes, cepillo mis dientes. De esta forma cepillo mis dientes temprano en la mañana. Cepillo, 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 cepillo. Cepillo, cepillo, cepillo. De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa. De esta forma me pongo la ropa temprano en la mañana. Cepillo, ¿por qué no vemos la pantalla? Ya. Y escucha, ya escuchamos, pero no la vemos. De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela. De esta forma me voy a la escuela temprano en la mañana. De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa. De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa. De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa. De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa. Y jugamos con media kirch, me pongo la ropa, me pongo la ropa. Tenga, vienen solitas. gracias por su asistencia we finish for today and see you tomorrow bye el martes ok Alan see you